Finalmente, después de un largo tiempo de espera, Cobra Kai está devuelto una vez más con la primera parte de su sexta temporada. Finalmente, volvemos a ver a los estudiantes de Eagle Fang y Miyagi-Do preparándose para ir al Sekai Taikai, el cual es el evento de karate más codiciado en el universo de Karate Kid y que se estaría celebrando este año en Barcelona. La primera parte de esta temporada se centró en la selección de los estudiantes que irían al Sekai Taikai, así como en la selección de los capitanes, hombres y mujeres por separados, que representarían al equipo y jugarían en las finales del Sekai Taikai. Para determinar quiénes serían los capitanes de hombres y mujeres en el equipo de Johnny y Daniel, los Sensei deciden hacer que sus mejores parejas peleen por el lugar, con Johnny arbitrando la pelea de Sam Vitori y Daniel arbitrando la pelea de Robby Miguel. En el capítulo número final de la primera parte, los cuatro mejores estudiantes, Robby, Miguel, Samantha y Tori, se enfrentaron en una batalla para determinar quién sería cargo de la banda de capitán. La pelea de Miguel y Robby pasa con bastante fluidez, con Robby tomando la delantera y finalmente ganando después de que Miguel parecía estar a punto de ganar. Sin embargo, los chicos se lo toman con bastante deportividad, y Robby termina siendo coronado capitán del equipo masculino de Johnny y Daniel, representando a Miyagi-Do en el Sekai Taikai. El problema mayor surge cuando Tori y Sam pelean, y es que Tori acaba de pasar por un evento que le cambia la vida. A medida que avanza el episodio, Cell revela que su madre está en el hospital, esto altera la mente de Tori, quien inicialmente considera no presentarse a la pelea, pero finalmente lo hace como su única forma de desahogarse como tal. Sin embargo, cuando comienza la pelea, Sam se da cuenta muy pronto de que algo anda mal, luego se desvelaría que tristemente la madre de Tori está muerta. Obviamente la muerte de su madre la afecta, y no ayuda cuando Daniel y su esposa intentan detener la pelea, diciéndole a Tori que no está en condiciones de pelear por ahora. Sin embargo, Johnny, quien ha pasado por algo similar en el pasado, entiende a Tori y quiere que ella luche si está dispuesta, lo que termina ocasionando también un conflicto entre Johnny y Daniel, quienes discuten si Tori y Sam deben continuar con esta pelea. La imposición de Daniel termina dominando a la de Johnny, lo que finalmente hace que Tori se vaya porque recuerda lo que John Chris le había dicho antes. También le dice a Amanda que cuando llegue el momento decisivo, siempre elegirán a su hija, que es exactamente lo que Chris le había dicho en el estacionamiento. Esto hace que Tori finalmente rompa lazos con el grupo y se aleje como tal. Pero todo terminó en tragedia cuando Tori se retira de la pelea. Al haberse retirado, deja al equipo con solo 5 integrantes, lo que implica que Halcón tome su lugar, siendo por entre el sexto integrante de Miyagi-Do en participar en el Sekai Taikai. Cuando finalmente viajan hasta Barcelona para los preparativos del Sekai Taikai, inesperadamente vemos también a Tori ahí, a pesar de que ella había renunciado al equipo de Daniel y Johnny. Y se trata de una inesperada aparición, ya que la vemos del lado del equipo de John Chris, quien también se había clasificado para el torneo bajo la dirección de Terry Silver en la temporada número 5. Este también fue un movimiento estratégico de Chris para irritar a Tori, quien ya había revelado que no tenía una campeona femenina. Pero con Tori de su lado, ahora tendrán una mejor oportunidad de obtener el título femenino. La partida de Tori también afecta la ya tensa relación de Daniel y Johnny. Esto se debe a que este último anuncia que se separará del dojo después de que termine el Sekai Taikai. Después de que Miyagi-Do llega a Barcelona, se sorprenden al encontrar allí a Cobra Kai, liderado ahora por John Chris. Daniel y Johnny pensaron que Cobra Kai se había ido para siempre, pero claramente esto no sucedió como tal. Además, Tori ahora que cambió de bando, regresa a la tutela de John Chris. Uno de los motivos de esto es que Tori se siente despreciada después de que Daniel se niega a dejarla pelear con Sam y reclamar la capitanía. Sus motivos para hacerlo pueden haber sido nobles, sin embargo una acción impulsada por intenciones nobles no era algo que Tori necesitaba en ese momento. Ella necesitaba expresar su dolor de la mejor manera que sabía, a través de la lucha. Además, volver a Cobra Kai es probablemente la única opción que tiene Tori. A diferencia de otros miembros del grupo, ella tiene pocas perspectivas del futuro y hay una sensación de familiaridad con Chris. En lugar de ello, sorprende a todos al presentarse como la capitana del nuevo equipo de Cobra Kai, liderado por John Chris y Kim. Esta revelación cae como una bomba entre los antiguos aliados de Tori, especialmente para su novio Robby King y su amiga Samantha Laruso, quienes no pueden creer la traición en alguien en quien habían depositado su confianza. La decisión de Tori de unirse al equipo de Chris y Kim, no solo desconcierta a sus antiguos amigos, sino que también hiere profundamente a Robby. Él, habiendo tomado un camino difícil para alejarse de la influencia negativa de Chris, se siente devastado al ver que Tori ha tomado un camino que él sabe bien que solo trae destrucción y dolor. La traición de Tori resuena con Robby en un nivel personal, avivando sus temores de que la gente que más le importa, siempre termina alejándose o siendo consumida por la oscuridad. Su dolor es palpable y su confusión se mezcla con una ira que lucha por contener. Samantha, por su parte, siente una mezcla de decepción y traición. Ella y Tori, a pesar de sus diferencias y conflictos pasados, habían comenzado a edificar una especie de entendimiento y respeto mutuo. La elección de Tori de volver a Cobra Kai, y peor aún, bajo el liderazgo de John, Chris y Kim, se siente como un golpe bajo para Sam, quien había llegado a ver a Tori como alguien con el potencial de cambiar y superar su pasado. La decepción se agrava cuando Sam reflexiona sobre lo que esto significa para el futuro del karate en el valle, y para la batalla continua contra las enseñanzas corruptas de Chris. La traición de Tori también impacta profundamente a Daniel y Johnny, quienes habían invertido tiempo en ayudarle a encontrar su camino fuera de la influencia de Cobra Kai. Daniel, siempre el mentor paciente y compasivo, se siente frustrado y desalentado. Ve la elección de Tori como un paso atrás, no solo para ella, sino para todo lo que han estado tratando de construir en Miyagi-Do con Eagle Fang. Johnny, por otro lado, se siente personalmente traicionado, habiendo visto en Tori un reflejo de sí mismo cuando estaba atrapado bajo la influencia de Chris. La decisión de Tori reaviva en Johnny una vía herida, recordándole sus propios errores y su lucha por redimirse. Mientras el torneo Sekai Tai Kai se desenvuelve, la presencia de Tori en el equipo de Cobra Kai introduce una dinámica cargada de tensión y conflicto. Cada enfrentamiento no solo es una prueba de habilidad física, sino también un campo de batalla emocional donde se enfrentan lealtades y traiciones. Tori, ahora en la posición de capitana, muestra una determinación feroz y una destreza impresionante, pero también una frialdad que sus antiguos amigos apenas reconocen. La transformación de Tori es un testimonio de la influencia insidiosa de Chris y Jin, y un recordatorio para todos aquellos de que la lucha por el alma del karate está lejos por concluir. Esta temporada de Cobra Kai fue relativamente tranquila para la mayoría de personas involucradas, con Robby y Miguel llevándose bien, sin embargo todo parece desmoronarse para el quinto capítulo. Vuelve encenderse el juego también entre Daniel Aruzzo y Johnny Lawrence, con el primero golpeando al segundo por hablar mal del señor Miyagi. Johnny decide separarse para siempre de Daniel una vez acabando el torneo, y que lo único que lo mantiene en Miyagi-Do, es su preocupación por los estudiantes. Cuando Daniel ve los símbolos en las cintas oficiales de capitán de Sekai Taikai, se apresura también a volver a su dojo, y encuentra una cinta similar, aunque manchada de sangre, y se da cuenta de que su difunto sensei luchó en el Sekai Taikai. ¿Cuál es el secreto de Miyagi? Y participó también en el Sekai Taikai. A principios de la temporada, Daniel y Chosen descubren una caja que estuvo escondida durante mucho tiempo debajo de unas tablas del suelo en Miyagi-Do. La caja que parece haber sido dejada por su antiguo sensei, contiene hallazgos tan desconcertantes como un pasaporte con un nombre diferente, y recortes de periódicos que detallan un robo y asalto que Miyagi cometió cuando era joven. Daniel pasa gran parte de la temporada 6 lidiando con la idea de que el hombre que creía conocer, que el hombre cuyas enseñanzas ha continuado a través de su propio trabajo en Miyagi-Do durante todos estos años, es diferente al hombre sobre el que está aprendiendo a través de la caja secreta. Y después de recibir las cintas para la cabeza oficiales para la competencia Sekai Taikai, y al final del capítulo 5, Daniel se da cuenta de otro detalle sorprendente, y es que en el pasado del señor Miyagi, él también compitió una vez en el Sekai Taikai. A principios de la sexta temporada, Daniel Aruso y Chosen están inmersos en la rutina de entrenamiento del dojo Miyagi-Do, cuando por accidente descubren una caja antigua escondida bajo las tablas del suelo del dojo. La caja, cubierta de polvo y con signos evidentes de haber estado oculta por décadas, despierta la curiosidad de ambos. Daniel, recordando las enseñanzas de su antiguo sensei, el señor Miyagi, siente una mezcla de emoción y respeto al abrir la caja. Dentro de ésta se encuentran una serie de objetos y documentos que parecen remontarse a la juventud del señor Miyagi, incluido trofeos, fotografías en blanco y negro, y cartas escritas a mano en japonés. Cada elemento dentro de la caja cuenta con una historia, pero lo que más llama la atención de Daniel y Chosen, al investigar más a fondo, Daniel descubre documentos que revelan un aspecto desconocido del pasado del señor Miyagi. En su juventud, en algún momento de su vida, Miyagi participó en el prestigioso torneo Sekai Taikai, una competencia de karate que reúne a los mejores luchadores del mundo. Esta revelación desconcierta a Daniel, quien siempre había visto a su sensei como un hombre de paz y sabiduría. A medida que examina las cartas y documentos, Daniel se da cuenta de que Miyagi no solo compitió, sino que también quizá habría llegado a las etapas finales del torneo, ganándose así el respeto y la admiración de sus oponentes. Este hallazgo añade una nueva capa de profundidad al legado del señor Miyagi, mostrando que incluso alguien tan centrado y sereno como él, tenía una historia de lucha y competición que había decidido mantener en secreto. En esta nueva temporada, veríamos el secreto del señor Miyagi. Hace poco, la estrella de Cobra Kai, Ralph Macchio, ha adelantado una importante historia que se avecina para Daniel Aruzzo en la temporada número 6, en la cual se pretende revelar los secretos sorprendentes sobre su difunto y venerado mentor, el señor Miyagi. Confiesa que Daniel pierde el equilibrio cuando descubre posesiones que alguna vez pertenecieron al señor Miyagi, las cuales estuvieron ocultas durante décadas, lo que le hace cuestionar también su creencia en el hombre que ayudó a criarlo. Como que esta frase despierta algo de intriga, ¿verdad? Este intrigante subtrama comienza en la primera parte de la temporada 6, pero el actor adelantó también que continuará en las partes 2 y 3 de la serie, actualmente programadas para noviembre y 2025 respectivamente. Según comenta, Daniel Aruzzo lucha contra todo eso, él realmente se siente desequilibrado durante la mayor parte de la temporada, mientras intenta navegar su amistad y ser mentor de los jóvenes y dirigirse al escenario mundial en el Sekai Taikai. ¿Cuál puede ser el secreto del señor Miyagi? Una de las teorías más comentadas es que serían algunas técnicas de karate letales. Y bueno, cuéntame, ¿qué te pareció a ti la primera parte de esta sexta temporada?